Hola a todos, mi nombre es Valentín Sierra y para quienes me preguntan cuál es la mejor opción hoy en día para aprender inglés, siempre les recomiendo The English Coach. The English Coach es un programa en línea, ya no vale la pena perder el tiempo yendo a una escuela ni a instituciones en persona. Es un sistema con coaches en vivo y el que siempre te permite tener experiencias conversacionales e interactivas. La metodología de The English Coach utiliza programación neurolingüística e inmersión natural al idioma. Así que yo, Valentín Sierra, quien pasó de crecer en una plaza de mercado y de estudiar en un colegio público en Colombia hasta lograr mi mayor sueño académico, estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard, les recomienda The English Coach, ya que a través de las mismas herramientas logré cumplir todos mis sueños académicos en Estados Unidos, pero tienen que empezar por levantar la mano, por participar en actividades que les permitan aprender inglés como The English Coach y no olviden el código promocional, levanta la mano.